Es el rey del pantano para algunos, monstruos del agua, impresionantes bestias prehistóricas, comidas por los humanos por su instinto asesino y gusto por la carne. Su hocico está formado por una afilada dentadura adaptada para desgarrar con mucha precisión el cuerpo de su presa. Pero esto no intimida a don José Villeda, quien los cuida desde recién nacidos. Empezamos a investigar los sitios de anidación y fuimos detectando que comunidades aledañas a la reserva extraían los huevos para llevárselos para consumo humano. Desde entonces optamos por extraerlos del área, del sitio de anidación y llevarlos a un sitio de reproducción. Con mucha paciencia les da alimento dos veces al día. Le ponemos un pedazo de lonja en la boca, en la trompa y la introducimos con una pajilla, para que se les vaya a fondo, porque si la dejamos también aquí en la entrada ellas la vomitan nuevamente. Desde pequeños llevan el instinto cazador. Mientras alimentábamos a uno, mi dedo casi se convierte en parte del menú. Bajo el ardiente sol nos embarcamos en la lancha de don José, con destino a lo más profundo de este canal llamado El Zapatero. En nuestro camino encontramos varios obstáculos, señal de que estábamos cerca. Mientras avanzábamos sobre las oscuras aguas, teníamos la sensación de que algo nos acechaba en silencio. Se trataba de un cocodrilo joven. Intentamos acercarnos, pero huyó. Después de media hora llegamos a la parte más desolada de este pantano, donde fueron liberados dos de estos ejemplares. Podemos observar que ellos están identificando el sitio donde puedan sobrevivir. Según don José, en estos manglares hay cocodrilos de tres metros. Prueba de ello son estos videos captados por los mismos cuidadores. A pesar de su experiencia con estas bestias, don José ha pasado buenos sustitos. Después que lo habíamos casi capturado con las redes, de sorpresa fue que me atrapó la nalga así bajo de agua. Y acá en el área también que liberamos uno que la policía decomisó, fue que me atrapó la mano también por descuidado. El sueño de este amante de los reptiles es preservar y aumentar la vida de estas especies amenazadas por la codicia y la insensibilidad de las personas. A lo largo de sus 15 años de experiencia, don José Villeda ha liberado alrededor de 160 cocodrilos en este canal conocido como El Zapatero. En la Barra de Santiago, Jujutla, Huachapán, José Méndez. Código 21.